bueno ya ando lista mis chicos miren uno plancha y plancha las cosas para nada porque se vuelve a arrugar pero bueno ya ando lista es el mismo outfit que utilicé cuando les grabé el vídeo de los vestidos de novia de Azazey pero solamente lo utilicé para grabar nunca me lo puse como tal o sea nunca salí y la ropa pues obviamente se repite claro que sí bueno y es primera vez que me pongo las sandalitas estas que ordené en Shein están cómodas y nada listas vámonos al mall vamos a hacer todas estas diligencias pues que tengo que hacer el día de hoy wow chicos de verdad que el calor que intenso no se aguanta de pana de pana que sí pero bueno vámonos al florida mall quiero ir al florida mall porque así de esa manera puedo chequear como les digo en zara que probablemente pues tengan cositas lindas el h&m que está allá porque es el grande o sea es más grande el forward 21 de allá es grandísimo también entonces y bueno deseeyme suerte nuevamente espero que esta vez sí podamos encontrar un vestido que ame que me mate ay yo hubiese traído el de francesca de una vez para devolverlo aprovechando que voy para el mall será que lo traigo no saben que después porque si me meto estos loquillos ya saben ustedes se vuelven loco 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 wow llevo años que no vengo al florida mall chicos años literal bueno mentira yo sí soy exagerada pero es que no lo recuerdo porque casi no vengo pero con mi hermano y mi cuñada vine pero normalmente nunca vengo por acá pero bueno ahí está estar eso lo que me gusta que ahora está ahí mis mito bueno hay bastante estacionamiento eso es lo bueno porque como es día de semana pero quiero pararme como por acá más para allá está sara pero el aviso de sara está acá y a ver que como porque ya tengo como hombrita y también fue el 21 está aquí afuera eso lo que me encanta que está aquí mismito esas tiendas específicamente esas tiendas que pues yo quiero ir a ver si encuentro entonces para estacionarme si no me estaciono por allá bueno y algo que yo hago bastante es por si me pierdo aunque ya sé dónde estoy pero por si acaso algo que yo hago bastante es que yo siempre le envío bueno no siempre cuando no conozco como tal el lugar o no me acuerdo como tal el lugar yo se lo mando a mi mamá y entonces así yo cuando esté buscando pues me acuerdo así que bueno vámonos deseenme suerte ojalá encontremos algo porque pues ya ven como ando estresada por eso y muy bueno vamos a ver qué encontramos acá lo bueno que como les digo acá las tiendas son grandes entonces pues tengo como más o sea puedo encontrar más cosas por acá en software 21 y más metido está sara h&m creo que voy a entrar a sara primero yo creo que sí voy a entrar primero a sara a ver qué tienen y luego pues entro a 421 o a h&m y en tal caso si no entro y a ver qué tiendas primera tienda sara este es el estilo que estoy buscando chicos bueno el material mejor dicho no el estilo pero casi no veo voy a ir más para allá a ver pero según tienen muchas ofertas ahora no es tan barato pero la ropa es linda de verdad miren qué lindo y está en 35.99 estos pantalones o estos normalmente son caros está súper lindo talla s yo creo que puede que me quede que pasa a mí me gusta que quede más como baggy no tan pegadito no encuentro nada chicos pero creo que me va a llevar esto miren qué lindo es como un surecito de esos como de lino súper lindo xs me lo debería probar porque después no puedo venir para acá con solamente para devolverlo y este que está acá miren qué lindo me combina la correa con las sandalias y la cartera está súper que no me lo puedo mover está torcido esto pero es porque está se atiene lo ahí está súper lindo me encanta pero yo creo que para ser xs me queda un poquito grande que vamos a quitar ahorita la correa para ver pero yo me lo pondré así o me pondré otro tipo de cita dependiendo de cómo quitar pero voy a ir a acá a ver si encuentro algo ok sarah fue un fallo no tenía nada que me gustara vamos a ver en este h&m porque este h&m es de dos pisos bueno el sarah también es de dos pisos nada chicos tampoco tienen nada de lo que estoy buscando qué desespero de palo de verdad me voy última parada de aquí afuerita ay aquí no se entra ni siquiera se entraba acá 421 y si no voy a entrar a ver qué que encuentro pero si este era un 421 yo creo que lo cambiaron por acá no sé qué voy a hacer si no encuentro nada chicos yo creo que voy a utilizar ese de francesca y ya literal pero no lo amo lo cambiaron para allá chicos pasando este shake shack ese shake shack es buenísimo a mí que no me gustan las hamburguesas pero de ahí buenísimo pero carísimo 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 bueno vamos a ver qué encontramos por acá ay miren yo había visto una de estas pero no me gusta esta tira ay vamos a ver qué encontramos chicos ay 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 si no encuentro nada chicos me voy a poner esto sencillo ay pero está todo manchado estoy viendo chicos si no me pongo esto wow chicos esto me trae memorias este fue el centro comercial donde peter y yo nos conocimos en un t-mobile pero quedaba hacia allá metido hacia allá bueno chicos voy a almorzar y me voy a comer un pokeball miren esta delicia así que se están comiendo buen provechito ay se me olvidó decirle que no onion se lo voy a sacar porque no me gusta para nada pero esto es lo que voy a comer ya me doy chicos y miren lo que me ordené un tarot block tea voy a ir a sacarme las cejas y vamos a hacernos las cejas yo me lo hago en ese lugar venus llevo mucho tiempo sin venir porque honestamente casi ya ni me saco las cejas solamente lo hago cuando ocasiones especiales miren la perrita miren esa belleza de perrito listo ya me saqué las cejas tengo que peinarme este pelo porque como me estaba probando cosas tengo el pelo como una loca pero ya me lo saqué todavía es temprano tres y media chicos que bueno porque voy a ir a hacerme las uñas yo normalmente no tardo tanto en las uñas porque solamente me hacen como el refill y un gel y ya eso es lo único que me hago entonces vamos a ir a hacernos las y voy a ir nuevamente a donde la señora que me lo hizo la primera vez la otra vez me lo hice en otro lado era porque estaba en esa zona pero me da risa porque me acuerdo que esa chica me decía no que te lo hicieron mal que esto que lo otro bla 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 y a mi honestamente me pareció viendamita chicos porque todo el mundo le dice chinitos a todos y nuevamente las personas que te hacen las uñas son viendamitas no son chinos porque nosotros somos en sí asiáticos pero obviamente están los viendamitas están los chinos, los coreanos, los japoneses, los árabes también son asiáticos tailandeses, filipinos todos son asiáticos pero uno pues tiene la costumbre de decirle chino a cualquier asiático que uno ve porque esa es la costumbre pero la mayoría de las personas como les digo que hacen uñas son viendamitas bueno, salí de hacerlo de las uñas chicos si pueden ver no estoy tan grasosa como en estos últimos días porque ya no me estoy colocando el protector solar ese que les digo que me tenía la cara gracia pero bueno, ya me hice mis uñas me hice french pero esta mano le quedó bellísimo, espectacular pero en este hay demasiados detalles y llega un punto de que le digo tanto que me da un poquito de pena pero se ve como en algunos como ella trató de limpiarlo con la brocha se ve como chorreado entonces, miren, ahí está y lo peor de todo, ven no sé qué tanto lo pueden ver y lo peor de todo es que esta mano es pues la que voy a estar probablemente mostrando probablemente, no sé si o no pero entonces este está chorreado y este también y este está un poquito como le dije pero ella decía que ella pues no lo veía pero bueno pero esta le quedó excelente excelente, excelente yo me iba a hacer como color nude pero después dije no es un engagement picture me gusta así así que bueno y ahora se movía rápido y yo le dije ay no me vayas a cortar que mañana es mi engagement picture pero no ella hizo un excelente trabajo me gustó mucho bastante como hizo el trabajo mejor dicho ya en casita chicos voy a ponerme a subir video son las 5 de la tarde yo no sé qué voy a hacer Dios mío pero por qué esta mano me entienden me hubiese encantado que me se haya hecho esta esa como esta que quedó perfecto porque yo estaba más como que ay Dios mío pero bueno me subo el video y me voy a empezar a hacer también las uñas de los pies bueno esta que está acá chicos se va a meter a bañar ya no me voy a lavar el cabello porque ya mañana pues me lo voy a lavar y esta noche me voy a poner a pensar qué es lo que quiero hacer si me voy a dejar el pelo liso si me quiero hacer ondas o si me quiero hacer este secado que vi que se llama 90's Blow Dry estoy pensando mi único problema es que mi cabello no aguanta nada 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 porque es extremadamente liso entonces vamos a ver qué es lo que me voy a hacer ay ya ni les dije en sala solamente me compré el shortcito que me vieron y ya porque la franela es como muy abajo aquí así entonces no no me gustó tanto pero bueno chicos me voy a pasar espero ustedes gracias por estar aquí gracias por el cariño yo sé que mañana va a ser de locos también pero a la final vamos a estar súper contentos por los resultados por cómo va a salir todo así que pues obviamente lo voy a estar compartiendo con ustedes ya sea por aquí ya sea por Instagram voy a compartirlo con ustedes así que pues nada felices les mando un besote en donde quieren que estén y nos vemos en el vlog de mañana oh ya ni les dije miren lo que me hice al final en las uñas que en realidad este era el look que yo quería porque lo busqué en pictures entonces lo que hice fue de que me puse un gel encima miren ven ese era el look así entonces lo que me hice al final fue que me puse un gel como un milky white encima para que quedara así y me gusta porque entonces así ya no se ve tanto como los detalles me entienden como que lo disimulo un poquito en cambio con el otro era muy muy visible entonces eso fue lo que hice y la verdad me encantó el resultado me encantaron las uñas ahora sí las amé las amé de verdad de verdad que sí lo que pasa es que también hacerse francesitas es un problema chicos tienes que buscarte una persona que te lo sepa hacer bien 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 porque si te hacen esta línea donde está la francesita o sea esta línea si no te queda recto si no te queda así pues te va a pasar así como yo que te vas a desesperar literal tienes que buscarte una persona que te lo sepa hacer por lo menos yo me lo hice la primera vez muchacho tampoco me lo hizo tan bien es más esta señora me lo hizo muy bien esta mano me la hizo excelente excelente lo que pasa fue la otra y imagínense la otra es la mano que voy a estar usando mañana pero bueno chicos nada me despido ahora sí les mando un beso y nos vemos en el vlog de mañana bye ¿cómo están? feliz día pues no amanecí de lo más feliz que digamos y hoy debería ser un día súper feliz porque ustedes no saben lo emocionada que yo estaba para irnos a tomar las fotos porque como les digo nunca en mi vida nos habíamos tomado fotos ni nada por el estilo así que fue ser profesional pues el vestido no me llega hoy no me llega mañana y ya de qué me sirve ¿no? ya pues lo voy a devolver dice que está en Orlando pero no va a ser delivered hoy y como yo tengo ese correo donde el correo postal te dice oh qué es lo que te va a llegar hoy y así obviamente no dice nada al respecto de mi vestido entonces amanecí como amargada por eso y probablemente muchas personas dicen ay Karol qué dramática cuántas personas no tienen cosas peores en su vida y tú estresándote por un vestido es que no tengo que ponerme el vestido de de Francesca lo tengo sí pero yo no lo amo no es aquí como que es un magazine bello quiero ese vestido yo quería ponerme el vestido de Shein y se lo voy a mostrar era este nada que encuentro un vestido así porque miren se lo voy a mostrar miren qué lindo es me encanta muchísimo lo de los brazos entonces nada no encuentro nada así me puse a ordenar otro vestido en Paxer tampoco lo amo pero voy a ver si me gusta más que el de Francesca lo que pasa es el de Francesca creo que no es que no me guste porque yo o sea yo me he puesto vestidos así lo que pasa es como para la ocasión no era como lo que yo quería se me explicó y pues el lazo aquí aunque yo vi una foto creo que les había comentado ayer de alguien que utilizo un vestido parecido así pero qué pasa el lazo de ella era como cortico en cambio los cordones de Francesca son larguísimos y eso es lo que yo no quiero porque yo creo que eso no 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 otra cosa que estaba pensando depende de lo que me ponga puede que me haga ondas en el cabello y vaya que me peinen prácticamente me maquillaría me arreglaría y todo voy me hago el pelo recojo a Peter y nos vamos eso es lo que tengo pensado hacer esa pues es mi idea si es que me llego a hacer las ondas si es que encuentro algo entonces voy a salir ahorita rapidito voy a otro lugar a ver qué encuentro creo que no los voy a llevar conmigo porque no voy a tener el tiempo de ponerme a estar grabando tengo que ir de tienda en tienda para ver si encuentro algo yo ando en modo comodísima 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 me puse estos chorecitos cargo las chacleticas estas las blancas de 4H21 así que bueno vamos a ver si encuentro algo hoy no la quise pensar en cómo vestirme porque uno tiene que pensarlo hoy no así de lo más cómodo así que bueno vamos a ver si encontramos algo y tengo que llamar para ir a buscar mi medicina porque ya no me queda el del corazón ya no me queda entonces para que me den un un refill bueno y también chicos voy a aprovechar que voy a ir a ese lado oh no saben que yo creo que yo mejor voy a llamar necesito resolver este problema con con TJ Maxx creo que les había comentado que ellos bueno yo fui a devolver algo y ese algo son 70 y pico dólares entonces yo fui a devolver algo y por alguna razón u otra el dinero no me cayó no me cayó y yo me puse a revisar el recibo y dice otra cuenta y yo yo no tengo ese yo no tengo ese ese esa tarjeta ese número de tarjeta y ese mismo día yo fui para Michaels a devolver algo también y el dinero me cayó de una vez y yo dije ah bueno seguramente fue porque yo hice tab pero y en Michaels yo metí la tarjeta tengo que resolver eso no sé si hoy yo estaba pensando que si yo llego a pasar allá puedo resolver pero no yo debería llamar a como como a corporate para poder complain porque yo creo que ellos como tal no pueden hacer eso llegamos a Duncan déjame hacer el avocado de la carne de la carne con bacon ok y medium ice matcha ya no 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 gracias me voy a parar en el mismo puesto a comer rapidito aquí está y aquí está mi matcha ella se ve que sí le echó como más esta matcha me gusta o sea el matcha de acá es como un poquito diferente al de starbucks porque el de starbucks es más fuerte es más matcha es rico este es más fake pero si sabe un poquito muy lejano por allá pero lo que me gusta del matcha de acá es que me recuerda mucho a un polvito que yo tomaba antes si ustedes me siguen desde tiempo ustedes saben era un polvito que yo usaba bueno que eran como peloticas y venía con azúcar y sabe igualito porque seguramente ellos utilizan probablemente ese pero ella se ve que me echó buena cantidad porque a veces quedan como muy claritos si a ella le echó como un poquito más pero bueno voy a comer chicos y aquí también me echaron bastante baker el otro día me echaron como pedacito pedacito ok si están comiendo buen provecho wow creo que les había comentado ya ni me acuerdo que les dije pero según que va a llover pero en mi teléfono dice que no va a llover creo que ya les había dicho escribí a la chica a la fotógrafa porque como les digo en mi teléfono dice que va a llover y en el de Peter no perdón el teléfono de Peter dice que no va a llover y en el mío dice que no perdón el teléfono de Peter dice que va a llover y en el mío dice que no va a llover entonces es súper confuso pero normalmente los iPhones les digo los iPhones son chéveres porque es fácil y así pero los androides son mejores en las cosas más precisas y dice que sí en el de Yami también dice que va a llover entonces vamos a ver ella dice yo te les recomiendo que se arreglen y no vaya a ser que tú pienses que va a llover y de luego no llueve y no estás lista para lo de la foto y tiene que ser a las 7 me da rabia porque todos estos días no ha llovido ah pero nos toca la foto y empieza a llover y no es eso sino que si no están las fotos no hay invitación todavía y otra cosa es que votaron a uno de los empleados de Peter y entonces él tiene que volver a hacer el horario y ver cuando tiene libre esto es complicado chicos literal pero bueno yo creo que las cosas pasan por algo ya no me voy a estresar tal vez es que si querían que usara el vestido ese de Shein no me voy a estresar así que bueno vamos a ver qué pasa lo que es que pues sí nos vamos a arreglar y estar listos y ya mientras voy a ir al Florida Mall a buscar este vestido en Paxan si hacemos lo de la foto hoy entonces uso ese y ya y si no pues me llega ya el que yo quiero y entonces devuelvo este me di un rico baño como pueden ver estoy nuevamente en el carro como pueden ver voy a echar gasolina ahorita chicos a Peter no le gustó ni uno de los vestidos a mí tampoco él dice que prefiere el de Paxan que el de Francesca y pues honestamente yo también pero no lo amo así que yo iba a comprar un vestido que vi en el Florida y no lo compré porque dije oh my god 60 dólares pero lo voy a gastar chicos lo voy a gastar porque es muy parecido a lo que yo quiero entonces lo voy a ir a comprar y a ver qué pasa porque en uno de estos nos gustó pero déjenme echar gas porque no tengo nada voy a tiempo me lavo el cabello porque entonces así a lo mejor puedo pararme y que me hagan el cabello vamos a ver qué pasa pero comienza a echar gas y bueno si se preguntan el clima dice que no va a llover sí señores dice que no va a llover por eso Peter estaba que diciéndome y diciéndome y diciéndome yo baby cambia eso cambia siempre pasa siempre pasa entonces nada voy a ir a buscar ese vestido con ese es el que me va a tomar la foto tampoco la amaba porque no me gusta mucho acá yo después se lo muestro pero lo prefiero ante de estos dos que pues tengo acá miren esta es la tienda es linda y según es famosa yo no la conozco se llama mango pero me metí en Instagram y tiene 15 millones de seguidores como me dice pero bueno miren este es el vestido que me estoy agarrando que ven que tiene la manga y tenía XS pero bueno aquí está ahora sí me voy nuevamente a casa ya nos vamos y tengo los rulitos así bien así puestos porque me los voy a soltar cuando lleguemos o a lo mejor ya se me cae cuando lleguemos pero no van a creer que me llegó mi vestido de Shane yo estaba yo estaba desesperada porque ni un vestido me gustaba a Peter no le gustaba el último que fuimos a buscar y de repente suena el timbre y me llegó mi vestido y me encanta que es lisito y la manga le da como ese pop entonces nada ya estamos listos y miren lindo Pirito Pirito anda pero mi vestido parece perfecto porque lo corto nunca lo hago en el top Pirito anda muy lindo lindo que fuimos a escoger el outfit lo único malo de este vestido es que se arruga se arruga rápido pero nada feliz menos mal porque estaba estresada chicos honestamente y bueno luego les compartiré las fotos probablemente se los comparta en este mismo vlog porque estoy tan retrasada y según ella me va a dar en 24 horas me da las fotos por supuesto lo verán por acá pero si luego les muestro bien como tal el vestido me encanta a Peter también porque los otros casi que ninguno le gustaba tampoco el de Mango no le gustó el de Mango pero él le gustó el de Paxan y a mí no me gustó el de Paxan porque me quedaba grande pero este me encanta me encanta así que bueno vamos para allá porque es hora de tráfico dice que es 40 y piquitos de minutos llegamos Lake Luisa Snake Park esto es súper lindo pareciera que fuera como si estuviésemos overlanding ¿verdad? entonces la chica ya nos está esperando en la entrada dice ella y solamente tiene que pagar 4 dólares para entrar y miren me encanta cual salsa baby look at that oh my god that's perfect 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 ¿está ahí en el parque en el parque sí ¿verdad? dijo a la derecha sí creo que hola miren qué lindo no lo pueden ver por el sol pero es bien bonito ¿verdad baby? y bueno estamos siguiendo a la muchacha porque ella nos va a llevar al destino ya llegamos miren aquí pueden ver el vestido mejor miren qué lindo pero bueno ya llegamos chicos hey ¿tiene que dejar mi teléfono? voy a dejar mi teléfono bueno no sé no bueno no les puedo mostrar ahorita nos vemos ya terminamos las fotos yo creo que quedó bien y ella fue súper chévere y bueno agradecemos que no hayas llovido pero bueno vamos a ir a comer chicos vamos a ir a Texas Roadhouse a celebrar ¿qué te pareció baby? el fotos así que probablemente ustedes lo van a ver acá o si me siguen en Instagram ya saben que me pueden seguir por allá pues se los dejo acá en pantalla o abajito en la cajita de información puede que ya estén las fotos pero obviamente si ustedes están viendo este video pues también lo van a ver pero sí vamos para Texas Roadhouse déjenos subir el aire porque el calor está intenso menos mal ella edita las fotos chicos porque los fotógrafos profesionales las editan porque yo de inteligente no la pensé se me olvidó totalmente me eché un rimel que no es waterproof y pareció un mapache pero sí me tenía que poner waterproof no la pensé con este calor que hace pero bueno yo creo que salió todo bien excelente no saben lo feliz que estoy estaba amargada cuando me desperté pero con este vestido amé 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 les voy a dejar el link aquí abajito del vestido está excelente excelente y de referencia yo lo estuve comprando en X esperemos que no sea muy larga la espera miren a Pirito outfit check wow pero bueno vamos a comer en Texas Roadhouse ok creo que no hay espera los pancitos ahí esperando por nosotros y la carnita oh que placer si como te haces como te haces bien 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 no no es la segunda vez ven con tu bueno ya nos van a sentar de una vez Pirito quiere que les diga que hoy es oficialmente nuestro engagement dinner no la de la pizza en Colorado en Colorado es que creería eso porque no nos gustó la pizza así que no nos gustó la pizza así que por eso la estamos haciendo hoy y bueno estamos benditos en unidos así que igual estamos celebrando nuestro favorito no puede faltar estos son mejores que lo usual sorry about that gracias salud baby por un mes de comprometidos pedimos chile de saiz así que ya no llego ya llego la cena steak papa Pirito tambien lo mismo asi que se estan comiendo buen provecho ya no vamos que full 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 que full que estamos llenisimo no sabemos si es que la comida estaba buena buena de verdad o es que porque llevamos mucho tiempo sin venir pero esta buenisimo que te parecia baby? fue increíble fue increíble fue delicioso fue hermoso mira aquí esta mi chile max local sur bueno puedo venir a este o puedo ir o no es este creo mi chile más local cuando nos movemos porque estamos pues en la área pero bueno ya nos vamos para casita vamos a llegar como a las 10 por fin ya las invitaciones ella mañana me pasa la foto y ya el viernes estoy probablemente enviando las invitaciones así que pues nada felices felices y contentos uuuu bienisimo ya ni les mostre los tacones que usé usé estos taconcitos super cute que los compre en chain tambien pero bueno chicos ya llegamos a casita no puedo esperar a mañana como les digo puede que ustedes lo vean en este vlog probablemente o mañana no sé la verdad pero nada feliz contenta y pues me despido de ustedes gracias como siempre por estar aquí gracias por el cariño gracias por el apoyo gracias por sus lindos mensajes siempre la verdad se los agradecemos muchísimo 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 les mando un besote y nos vemos en el vlog de mañana bye y y y y y